Muy buenos días tengan todos ustedes, hoy es día sábado, amaneció muy frío, muy frío, pero vamos a salir, tenemos que salir un ratito a la tienda y pues vamos a ver qué nos encontramos, necesito unas cosas para la comida y pues ya les estaré contando, entonces pues vámonos Ya llegamos de la tienda, aquí yo me voy a hacer un caldito de pollo, voy a poner un pedacito de cebolla, un pedacito de ajo, para poner mi caldo, yo también se me tocó caldo de pollo y ahí los hamburgueses Vamos a poner un pedacito, ay disculpen que abandonamos esta cosa, pero estamos ya haciendo esto, voy a guardar solamente para poner el polvito del otro lado también con hierbas para la belleza, échale hija por favor Y pues así vamos a continuar para que coman, ya es bien tarde, ya son las 2 y media, y apenas sigamos, pero ahorita nos ponemos rapidito Mientras dejo ahí calentando mi olla, para echar mi pollo, voy a picar mis verduras ¿Se sienten tan chiquitas estas, porque las del trabajo están grandes? ¿Como dejo? ¿Están grandes? ¿O las de Mateo? No, no, estas se sienten chiquitas porque las del trabajo están en la comida del horno ¿O son grandes? Son más grandes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, déjale tomar este aditroso, sí, también ¿Ves? Venga, por favor Gracias 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 Ya se está cambiando de color ¿Cuántos vas a querer? ¿Cuántos vas a querer? Para que todas las que puse ¡Ah! Mi amor Es duermeno ¿Eso te lo que te doy o lo vas a ocupar? No, no lo ocupo, pero no ¿Ahorita no? ¿Tú también? ¿Tú no quieres caldito de pollo? ¿No quieres caldito de pollo? ¿Eh? ¿No quieres caldito de pollo? Voy a mover aquí un poquito para que nos veamos las... Ok Traté el pan La lechuga que nos gusta está carísima Yo tuve que traer de esta lechuga Que la otra está muy cara Y muy peinita Voy a hacerle chuga para su hamburguesa Bien, pues aquí estoy llena de cosas Porque mi cocina está súper chiquita Pero bueno Vamos a hacer lo que se puede ¿Sabes qué le está la lechuga? Yo le quito esta Que no me gusta la primera capa Para que la otra Pero está igual Sabe rica Pues así Vamos a seguir Y pues aquí estamos Seguimos haciendo las hamburguesitas Ya tenemos picado el tomate La cebolla Tenemos la lechuga lavadita El queso Y acá están las hamburguesas ¿Me enseñan? Ahí ya estamos haciendo Ya casi están Este Si me quieren hacer Si me quieren hamburguesa Pues ya casi están Ya nos han quedado Un poquito más Y ahorita les enseñamos Cómo queda Se ven deliciosos Es fácil de hacer O bien Seguimos aquí Poniendo ya el pan Para las hamburguesitas Ya estuvieron Déjenme agarrar un poquito más de pan Ahí disculpen la cara Pero pues Así es esto Ok Vamos a poner aquí Yo las pongo aquí Donde mismo que hice la carne Aquí mismo pongo el pan Lo paseo Para que se ponga Bien Bien calentito Todo Ok Va a quedar delicioso A mí me gustan Pero no Como un caldito Porque está muy frío Fuera Muy frío De verdad Las chaquetas Aquí en California Cuando se sacan Uno siente que se está congelando Aquí no es muy común Que haga tanto frío Más bien es un lugar muy cálido Pero Pero es bonito Entonces seguimos con el pan Ya casi está Miren que rico Para ponerlos Este a mí me gusta ponerlo de los dos lados Solo de uno Entonces lo voy a poner Este es su compañerito Y así me gustan los poniendo a mí Pero ya cada quien Pues lo hace como le gusta ¿Verdad? Bueno Así Son las nuevas que puse Y miren Queda Súper rico Crocante El pan Invita a comerlo De verdad Súper crocantito Ya verán Ahorita les vamos a enseñar Cómo quedan al final Si les gustan las hamburguesas Tratenlas Son ricas Miren les iba a enseñar Que a mi hija le gusta con cebollita morada Y ella la pone ahí Sabe riquísimo Sabe súper rico A ella que no le gusta Cebolla morada es un poco más suave Que la blanca Y realmente Sabe muy rico Le voy a poner cebollita asadita Vean Vente el rico A ver Vamos a ver Cómo queda su hamburguesa Ahorita Ya tengo también aquí Mi caldo de pollo Apenas lo puse Este Voy a hacer un poquito Nomás para mí Y si alguien más quiere Porque Este Ellos ya van a comer hamburguesa Y pues Yo quiero caldo Así que Nos vemos en un ratito Voy a ver Este A picar mi verdura Y Ahorita les enseñamos Cómo queda el resultado De las De las hamburguesitas Este Ya está finalizando Mi chica Este Se está preparando ya Todo su Su comida Y pues aquí está Ay hola Hola ¿Cómo están todos? Pues aquí estoy Haciendo mis hamburguesas A mí me gusta más Con Con Verdura Y de todo Mis hermanos Les gusta más simple Pero A mí me gusta Que tenga de todo Como yo Aquí está Este es el final Resultado Tenemos aquí Tenemos aquí nuestra Una verdura Con la cebolla Con el tomate La lechuga Su normal hamburguesa Pero Yo no pensaba Que iba a comer hamburguesas Hoy Entonces Aquí está Claro Ahí está Espero que se hagan Unas pronto Y ya Voy a disfrutar Las mías Bye Bye Gracias Bueno Yo sigo aquí Con las que le falta Y Miren que Trocantitas Pero jugositas Por dentro Es súper rico Y aquí como les digo Tengo mi caldo de pollo Ya este Cocinándose Ahorita voy a Preparar mis verduras Para cuando esté lista La carne Pues ya Poder disfrutar De un rico caldo de pollo Ya regreso Para enseñarles Más Pues ya estoy aquí Miren Ya tengo mis Mis verduras aquí ¿Verdad? Las voy a Enjuagar rápido Lavar Y Voy a Ya A pelarlas Para picarlas Para Echárselas Ya a mi caldo Ya Yo tengo Mucho hambre Yo nada más Le pongo A esta ahorita Porque Solo voy a Hacer poquito Para mi Voy a pelar Mis zanahorias Porque No me gustan Sus peladas A ver ¿A quién le gustan Con cascarita? A mi Me gusta más Sí La cascarita Mucha diferencia Pero Así Una cascarita Ahorita recopo Todas Esa basura Y pues bueno Así mismo Le quito la cascarita Ok Le quito las Solitas de arriba Y de abajo También No las necesito Y Aquí le queda Un poquito Ahí va Entonces voy a picar Mis verduras Ok Normalmente No las hago así Pero como hoy Voy a hacer Un poquito Pues Así lo voy a hacer Para mi caldo de pollo Que ya Ya casi está Dejere la verdura Se la voy a echar Inmediatamente Yo hago este La papa Tanto y cáscara Porque Si no se desbarata Y no me gusta Que se desbarate Entonces yo Le echo este La cascarita También Ya después Si quieren Se la quitan Se la comen Me gusta mucho La papa Por eso Le echo Mucha papa Y pues La zanahoria Y la calabaza Pues No tanto Pero bueno Es algo que Debemos de comer Así que Están aquí Voy a ponerlo Con los ingredientes Estoy un poco sonza Como que yo tengo Hambre No sé Voy a poner la playa Esta Voy a aplicarla En pequeñas Piezas Para que sea Más rápido Yo creo que Ya tengo Hambre No sé Qué Bueno Ahora Acompáñenme Porque ya Se lo voy a Poner Un metal Lo vamos a ver Si se puede Vean Aquí se lo voy a poner Un poco Un poquito Yo le retiro La cebolla Ahorita se me olvidó Pero ahorita se la voy a retirar Yo se la retiro Lo dejo ahí Ahorita les voy a enseñar Lo voy a retirar primero La cebolla Perdón por el movimiento Tan brusco Pero les quiero enseñar Cómo va que a uno Mi caldito Se ve rico Ahorita le voy a echar Una ramita De Me gusta echarle Mejor a una fresca Pero no tengo Solo voy a poner Un poquito De cilantro Ya vean Cómo queda Ese caldo Pues miren Así va quedando Nuestro caldito de pollo Ya le Le puse aquí Un poquito De cilantro ¿Verdad? Y Pues le iba a poner Arroz Pero no tengo Ahorita me acabo De dar cuenta Que no tengo arroz Y pues ni modo Ahí tengo un poquito Cocido Le voy a poner Cuando ya vaya a comer Después le voy a enseñar Cómo yo me sirvo Mi caldito Y bueno A esperar Con ansia Para que esté Miren Aquí están ya Las verduritas Cosiéndose A mí no O otros vegetales Yo nada No le pongo Esto ya Voy a esperar Ahí Con ansia Para comer Rápido 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 Pues miren Así quedó Mi caldito Ya le voy a pagar Ahorita Porque ya Ya Tengo mucho hambre Voy a comer Voy a hacer Aquí Uy Se humea Voy a tratar Ok Voy a tratar De que no se hume Quieren una papita Esta es la papita I'm sorry Disculpen Que se humea Tanto Pero Porque está bien Caliente Está rico Rico Así quedó Mi caldito Aquí tengo Un poquito De arroz Para ponerle Aquí está Otra zanahoria Aquí está Otra zanahoria Mmm Quedó Rico Rico Miren Así quedó Mi caldito Ya voy a comer Le voy a poner Un poquito De esto Que es cebollita Y chile verde Picado Un poquito Y nuestro limoncito Que no puede faltar Deli Deli Provechito Una tortillita caliente Y pues Buen provecho Vamos a comer Bueno Ya nada más Para despedir Les digo Que este día Han tenido un bonito día Que Dios les bendiga Sus proyectos Sus cosas Su salud Su mente Su alma Que tengan un bonito día Una bonita noche Perdón Un bonito sueño Un bonito descanso Que se la pasen bien La terrestre de la noche Y que Dios les bendiga Un bonito Bye 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 Bye